La ministra de Vivienda, Jessica Martínez, y el viceministro Roy Jiménez renunciaron a sus cargos este martes. Así lo comunicó Casa Presidencial por medio de un comunicado de prensa. Según el comunicado, la dimisión de ambos altos funcionarios de vivienda es de forma inmediata. No se especificó las razones por las cuales ambos funcionarios dejan sus cargos. El gobierno anunció que la viceministra de Planificación, Wendy Molina, asumirá de forma temporal el cargo de ministra de Vivienda mientras se anuncian los nuevos jerarcas. El gobierno que más renuncias y más despidos ha tenido en su primer año. Es increíble la cantidad de ministros y viceministros que hemos visto pasar de un lado a otro. Esperemos que nombren a una buena persona para que saque a flote toda la parte de vivienda de interés social que, como ya dijimos antes y como vimos, es el año que menos viviendas se han entregado en toda la historia. Nunca nos entendió, nunca tomó a bien los comentarios positivos para que sucediera. Entonces, hoy me toma, no por sorpresa, y me parece a mí que el señor presidente en este momento tiene que buscar una persona que entienda claramente la necesidad del país entero, no de un pedazo.